Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes listos para los temas más importantes del día. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, la semana pasada no estuve presente, por lo que no estuvimos analizando, pero está el ataque de Nueva Zelanda y hoy se sabe que hay otro tiroteo también en Utrecht, en Holanda. En Holanda. Otro tiroteo también, mientras las personas estaban montando en el metro, en el tren, a eso de las 10 de la mañana, un sospechoso turco que ha sido ya arrestado, dice que ya se tiene como sospechoso del tiroteo y que es un empresario, aparentemente es un empresario, y que ya incluso anteriormente había sido arrestado porque decían que estaba vinculado a ISIS, pero lo soltaron. Entonces ahora la gente está hablando que cómo es posible que van a soltar a un hombre que era sospechoso de haber estado en ISIS. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en Holanda. Mezclamos los dos temas para analizar qué te parece la noticia y días después de lo de Nueva Zelanda, incluso los medios o algunos medios insisten en hasta medio echarle la culpa a Donald Trump por el hecho de que se ha creado en el mundo completo un un ambiente hostil para los inmigrantes, en el caso de Nueva Zelanda. Carlos, análisis. Bueno, por lo menos lo que yo vi en un reporte en Univision y lo que vi en un reporte también en CNN dice que el inmigrante, que el hombre supremacista blanco que atacó en Netherlands, en Nueva Zelanda, dijo que él, que Donald Trump era un supremacista blanco como un ejemplo y además dijo que los inmigrantes han venido a invadir y pues por eso están diciendo que esa era, que esa es la retórica de Donald Trump y algunos medios como Donald Trump, como Univision directamente prácticamente responsabilizó a Donald Trump por este ataque o por lo menos la hostilidad que se está viviendo en el mundo. Bueno, pues vamos a analizar eso que tú acabas de decir. Aquí hay dos causales, entonces, posibles según lo que tú has dicho. Una de ellas es el vocabulario o la retórica de Donald Trump. ¿Verdad que sí? Pero ese vocabulario y retórica de no haberse repetido una y otra vez y una y otra vez para atacar a Trump, la misma prensa, pues mira, no se hubiera difundido. Vamos a ponerlo con aquel famoso ejemplo. Una mariposa en un bosque, vuela. Yo sé que está volando esa mariposa. Yo ni sé que existe esa mariposa en el bosque y me entero porque me lo repiten y repiten y repiten y repiten hasta que, ah, mira, sí, sí, eso es una mariposa. Exacto. Aquí hay un problema fundamental que tiene la prensa y que se vio en los esfuerzos que hicieron los medios para eliminar el video que este hombre puso en los medios de comunicación. Ese esfuerzo que hicieron para eliminar ese video lo que dice es que la misma prensa acepta. Es que la difusión de esas de esos videos estimula la violencia. Bueno, pero Carlos, sino porque si no porque eliminarlo. Claro que sí. Ahora sí, es como dice. Sí, si no estimula la violencia, pero voy a otro. Voy a un punto que me gustaría añadir en esto. ¿Verdad? Porque si 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 tratamos de buscar quién es el verdadero responsable y y y la prensa dice algo, pero este hombre simuló un videojuego. O sea, cuando usted ve el video, yo tengo el video, me lo enviaron por WhatsApp. Lo tengo en mi WhatsApp. Cuando usted ve el video. Usted se da cuenta que él simuló un videojuego. No hay nada más que entrar a YouTube y buscar game shooting. Y usted va a ver incluso hay un juego que se llama Columbine Doom. Donde usted puede ver un un juego simulando lo que ocurrió en Columbine. Entonces, uno se pregunta. Espérate, explica qué fue lo que ocurrió en Columbine. Aquella universidad donde entró una persona, un estudiante, tengo entendido, al al salón comedor, a una escuela y comenzó a disparar. De hecho, hay un video en YouTube. Hay un juego de high school y apareció un el juego es alguien entrando a una high school a disparar. O sea, eso está ahí. El hombre simuló un videojuego y cuando uno se pregunta por qué ese tipo de video no se censura, por qué YouTube sigue con ese video, pues ve noticias como la que ocurrió ayer, que nadie la tocó, que pasó desapercibido. Ayer Google anunció que va a invertir 140 millones, perdóname, billones de dólares, 140 billones de dólares en una plataforma para gamers. O sea, hay jugadores de estos que se conectan con una consola, Carlos, y juegan y transmiten lo que están jugando. O sea, puede haber una persona en Hawái jugando con otro en Puerto Rico y lo que se está viendo en la pantalla de sus televisores se está transmitiendo en YouTube. Y la gente se para a ver horas esos juegos mientras uno juega en Hawái y otro en otro disparándose juegos se graban, se quedan ahí y hay gente y eso deja millones de dólares porque son tanta gente que lo ve que deja billones. Y YouTube y Google anunció que va a gastar 140 mil millones de dólares en una plataforma de juegos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué nadie dijo eso? Ah, porque hay que echarle la culpa a Donald Trump o al que sea, a la izquierda, a la derecha, a la anti-inmigrante. Lo que tú me estás diciendo no es que Google va a gastar, Google va a invertir en un negocio billonario 1.400 millones adicionales porque le está dejando tanto y tanto y tanto billones. De que quiere seguir gozando de eso. Exacto. Bueno, Corrío, ¿cuánto es la deuda de Puerto Rico? 73.000 millones más más o menos 30.000 más de los sistemas de retiro. Vamos a decir 100.000 millones. 100.000 millones. Ok. El número que va a invertir en plataformas de juego, Google, son 140.000 millones. 40.000 millones más de lo que necesita Puerto Rico para... Exacto. Entonces, ya eso es un negocio tan lucrativo que no importa si daña la mente de la gente, no importa si entrena a la gente. Porque mira, Carlos Chardón, yo aprendí a hacer, yo hago aplicaciones, yo hago página web, yo hago edición de video, yo hago animaciones en 3D. Porque todo eso que yo te acabo de decir ahora, yo lo aprendí a hacer en YouTube. Yo busqué tutoriales en YouTube y YouTube me enseñó a hacer eso. YouTube hizo una gran aportación en mi vida. Pero al mismo tiempo que yo aprendí a hacer eso, hay gente que está aprendiendo otras cosas ahí en YouTube, pero nadie dice nada. Nadie dice, ni nadie va a decir nada. Porque esta es la nueva norma. Yo creo que esto es bien importante y que comencemos a internalizarlo. Y es que una vez se generaliza una manera de actuar, esa manera de actuar, aunque lleve a la muerte de varias personas, es la nueva norma. Por consiguiente, deja de ser anormal y se convierte en la nueva manera de actuar. Ya no es anormal el que tú montes un videojuego donde enseñas a matar. Esa es la nueva norma. Esa es la nueva norma. Cuando uno busca, hay juegos ahí de todos. O sea, incluso yo vi un juego que estaban simulando un atacante suicida a las tropas de Estados Unidos. Y entonces los que estaban jugando se reían, se reían y todo. Mira, como que como en la forma que explotó el atacante suicida. Ray, yo creo que lo importante es que veamos la insidia de este proceso. Y te voy a hacer por experiencia personal. Cuando yo llegué a Puerto Rico en 1953, de Caracas, Venezuela. Te voy a dar un ejemplo específico. Yo me acuerdo ir al cine Metro, que en aquella época era el cine más grande que había en San Juan. Y antes de comenzar la película, porque no eran películas, la película no se repetía, tal, 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 tal. Era en ciertas horas, tú ibas y veías la película, no podías entrar a la mitad, pero no podías quedarte para completarla más adelante. Pero ibas, si era de 3 a 5, tú ibas de 3 a 5. Ok. Pues si yo, yo me acuerdo haber ido la primera vez un matiné. 3 de la tarde. El día era a las 2 y media. Y caminé desde casa, que es mi barra. Y cuando entro, lo que más me impresionó fue que justo antes de empezar, tocaron los signos nacionales. Y así era en todos los cines en 1959 en Puerto Rico. Antes de empezar la película. Antes de empezar la película. Esa era la norma. Esa norma fue desapareciente ya para el 55. Eso no se daba. Recuerdo también, que era completamente adaptable, estaba en un colegio catónico. De que, pues, se empezaba con una oración. Pero primero entrábamos en formación, en el piso cuarto del Perpetuo Socorro, por la mañana, a las 8 en punto, y cantábamos los himnos nacionales. Y arriba también, en la escuela pública. Estoy dando mi experiencia, y yo lo he vivido, que eso desapareció hace unos cuantos años. Este es bien importante, porque te he dado dos cosas que no son tan peligrosas como lo que estamos hablando. Pero es parte de cómo la norma va a cambiar. Poco a poco. De la norma, poco a poco, hasta que la nueva norma se establece. Claro, antes, después cuando se dejó en el cine mostrar los himnos nacionales, en la televisión a las 12 de la noche, cuando apagaba la televisión, los ponían. Ya ni eso. Los ponían. Ahora tienes que esperar a un partido de béisbol para que pongan los himnos nacionales, y pronto, me imagino que se eliminará, y posiblemente quede algún recuerdo algún día de lo que es un himno nacional. Oye, y cuando empezaba la tradición también. Exacto. Cuando a las 4 de la tarde comenzaba la tradición, ahí tocaba los himnos nacionales. Yo creo que eso es importante, porque de la misma manera, nuestras actitudes hacia el sexo han cambiado, hacia el matrimonio han cambiado. Sí. Y lo que rige ahora es una nueva norma. Así es. Así es. Bueno, vamos a ver, Carlos, interesante este tema. Vamos.